Cristo, vamos a ver en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 17, dice así en el nombre del Señor Jesús. Por tanto, al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, por los siglos, de los siglos. Amén. Amén, apreciables amigos, oyentes de la Palabra de Dios, personas que en esta tarde tienen el alto privilegio de estar un momento en la presencia del Señor Jesucristo. Cuántos dejaron de existir, y muchos de ellos descendieron al infierno. Lamentablemente, en el infierno ya no entra la misericordia de Dios. Demasiado tarde, por eso, hay un himno que dice, es aquí, es aquí donde debes de creer. En esta tarde, quisiéramos con todo nuestro corazón presentarles a ustedes este glorioso mensaje del bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios despertó en el corazón de esta familia para realizar esta reunión del Espíritu Santo que está trabajando a fin de que este mensaje resuene a oídos de mucha gente que todavía no está preparada, no es salva. La Iglesia vive el último tiempo aquí sobre la paz de la tierra, y en este último tiempo, solo nos detenemos para predicar. El mundo se está muriendo, se está marchitando, se está envejeciendo, como dice la Palabra, como vestidura de vestir. Y de la misma manera, sus moradores, pero dice el Señor, mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Por eso estamos aquí, para decirles que aún hay salvación. Dios en su justicia todavía está llamando al ser humano. Este versículo es un versículo donde encontramos solamente frases y palabras de alabanza y exaltación para Dios. Y la frase que quiero tomar aquí es el Rey de los Siglos. Dios se refiere al Señor Jesucristo, el Rey de los Siglos. Él domina sobre todos los tiempos. En Eclesiastes hallamos 28 tiempos. Dios es Rey sobre todos esos tiempos. Los tiempos no prevalecen contra Dios, porque Él está por encima de todos los tiempos. El mundo también está catalogado como un siglo. Este siglo, este siglo, el mundo se acabará, pero Dios seguirá siendo Rey, reinando por los siglos de los siglos. Satanás un día será lanzado al lago de fuego y lamentablemente tendrán que ser lanzadas todas las personas que no quisieron entregarle su corazón al Señor. Jesucristo seguirá siendo Rey, Él fue Rey ayer, es Rey hoy, y Él será Rey mañana, por la eternidad. Él sigue reinando. No hay tiempo ni gravedad que dominen el reinado bendito de Dios. Por eso dice, por tanto, al Rey de los siglos, a Él sea la alabanza, sea la adoración, la honra, las victorias y el honor. Oigan, amables oyentes, siendo Rey, nos amó, habiendo dejado al Padre Celestial. Miremos este versículo, Filipenses, capítulo 2, versículo 6 en adelante. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Unos hermanos cantan un himno que dice, no vio su condición de Rey para venir a este mundo, siendo en forma de Dios, dice la palabra, no estimó el ser igual a Dios, como algo a que aferrarse y decir, yo soy Dios, yo soy Rey, no puedo bajarme tanto delante de los hombres para morir en lugar de ellos. Dice que Él se despojó. La Biblia dice, tomó forma de siervo, como Él dijo, yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por todos. Los judíos no sabían que dentro de ellos había nacido un Rey. Ellos oían, pero nunca lo creyeron, nunca lo valoraron. Oigan, amables oyentes, aun cuando unos hombres sabios llegaron para adorarle, para afirmar, porque le llevaron oro, inciencio y mirra, reconociéndolo, anunciando al mundo, a través de sus regalos, que Él era el Rey de los siglos. Oigan, amables oyentes, pero la gente no creyó, a Él lo despreciaron. Cuando Él estaba con las personas, hizo tantos milagros, tantas maravillas, un tiempo donde la gente estaba hambrienta, eran más de 5.000 personas, y el Rey de los siglos, porque Él tiene dominio sobre las edades, los tiempos. Oigan, amables oyentes, dice la palabra, que Él multiplicó unos panes y unos pececillos, cinco panes y dos pececillos, los multiplicó, y les dio de comer a toda esa multitud, y todavía sobraron canastas llenas de pedazos, con todo lo que el Señor Jesucristo hizo. La gente miraba, pero no lo creía. La gente decía, demonio tiene. Oigan, y le decían, vete de nuestros contornos, no te queremos. Oigan, empezaron a perseguirle, no sabiendo que entre ellos, oigan, estaba el Rey de los siglos, amigo oyente, que como Dios nunca muere. Amigo oyente, como Dios nunca se envejece, sus años no tienen principio, ni tendrán fin, porque Él es el Rey de todos los siglos. Oigan, Él se humanizó, se hizo pobre, dice la palabra, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Gracias a Dios, porque Él se humanizó, dice la palabra, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. Mire este versículo, acá, en Hebreos, capítulo 2, versículo 14, y 15, dice, así que, por cuanto los hijos, participaron de carne y sangre, Él también, participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía, el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar, a todos los que por el temor de la muerte, estaban, durante toda la vida, sujetos, a servidumbre, cuál fue, la causa, el motivo, la razón, por el cual, el rey de los siglos, se hizo hombre, con una tremenda diferencia, que en él, no había pecado, no hubo engaño, no hubo mentira, oiga, no fue dominado, por el pecado, no, porque el rey, sobre todos los siglos, a un amigo oyente, en este tiempo, amigo, nosotros, tenemos promesas, promesas, que él, está, todas las veces, que nos congregamos, en su nombre, él está aquí, aunque su rostro, no se ve, pero sabemos, que él, está, aquí, y empieza, a hablar, a cada corazón, entenebrecido, y endurecido, por el pecado, otra vez, de su inmenso poder, porque él, sigue siendo, el rey, de los siglos, dice la palabra, que la razón, que se humanizó, fue para librar, a todos aquellos, que por el temor, de la muerte, estaban, durante toda la vida, sujetos, a servidumbre, amigo oyente, todo ser humano, que vive en el pecado, está sujeto, a servidumbre, es esclavo, de Satanás, es siervo, de Satanás, y la Biblia dice, que Satanás, viene, para hurtar, matar, y destruir, Satanás, destruye, al hombre pecador, el pecado, acorta, los años, de las personas, la Biblia dice, que los años, de los impíos, serán acortados, la Biblia dice, no hagas mucho mal, ni seas necio, porque habrás de morir, antes de tu tiempo, oigan, por eso es, que el Evangelio, te está predicando, porque el Evangelio, transforma, el Evangelio, amigo oyente, no solamente regenera, sino transforma, al hombre, quitándole el pecado, porque el Evangelio, es poder de Dios, para salvación, a todo, aquel que cree, y cuando dice, a todo aquel que cree, no importa, quien sea, cuánto pecado, haya cometido, porque aquella sangre, preciosa, que Cristo derramó, de su bendito costado, ella tiene poder, sin igual poder, para limpiar, al pobre hombre, por eso dice, en Isaías, 1, 18, ven y luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados, fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueran rojos, como el carmesí, vendrán a ser, o blanca lana, el pecado, si tú crees en Cristo, el pecado, no tiene ningún poder, para llevarte al infierno, pero si tú no crees, en el Señor Jesucristo, el pecado, te arrastrará, como aquellas hojas, que caen de los árboles, y son llevadas, por el viento, así el pecado, te llevará hasta, el infierno, donde ya, tendrás que lamentar, tendrás que llorar, pero por qué llegar, hasta este lugar, sabiendo, amigo oyente, que el rey de los siglos, se humanizó, para salvarte, para librarte, a él le dieron bofetadas, a él le dieron puñetazos, a él le escupieron, en el rostro, a él le atrotaron, sus espaldas, le coronaron, con la corona, tejida de espinas, a él, quien es él, el rey de los siglos, inmortal, invisible, al único, y sabio Dios, amigo, humanizado, en carne, y será palabra, a él, le causaron, grandes dolores, y amarguras, pero él se mantuvo, firme, hasta que sacó, a luz la vida, y la inmortalidad, a través, del santo evangelio, gracias a Dios, amables oyentes, o la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, donde estuvo clavado, desde las nueve, hasta las tres de la tarde, este mensaje, se repetirá, se anunciará, hasta el último día, que viva la iglesia, aquí sobre la tierra, este evangelio, es el evangelio puro, amigo oyente, sin ninguna clase de mezcla, amigo oyente, ni alterado, por ninguna, otra razón, amigo oyente, el evangelio, es Jesucristo, que un día, se humanizó, siendo rey, y vino a este mundo, para morir, eran como a las tres de la tarde, cuando él murió, bajo el pecado, de todo el mundo entero, nadie, había muerto, de esa forma, cualquiera moría, clavado en la cruz, por su propio pecado, oigan como dijo, uno de los malhechores, nosotros dijeron, a la verdad, justamente, palcemos, porque así merecieron, nuestros hechos, pero Jesús, ningún mal hizo, oigan señores, él no hizo pecado, pero murió, bajo tu pecado amigo, bajo tu pecado joven, bajo tu pecado señora, bajo mi pecado, bajo el mundo, el pecado, de todo el mundo, amigo oyente, la Biblia dice, que el Padre lo desamparó, lo dejó solo, amigo oyente, él murió en la cruz, estando el muerto, un soldado, le abrió el costado, con una lanza, y al instante, salió, sangre y agua, esa sangre, preciosa, tiene poder, para limpiarte, si en esta tarde, tan solo vinieras, a postrarte, delante de ser rey, de los siglos, esa sangre, tiene poder, para perdonarte, desde el momento, que tú le digas, al Señor, perdóname, soy una mujer, soy un hombre, pecador, tú eres mi rey, pero te he rechazado, por mucho tiempo, hoy te recibo, él te acepta, tal como estás, amigo, no importa, cuánto pecado, hayas cometido, amigo oyente, él no quedó en la cruz, él fue quitado, fue sepultado, pero los tres días, él resucitó, para nuestra justificación, y les dijo, a los discípulos, id por todo el mundo, y predicar, el evangelio, a toda criatura, el que creyere, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado, si lo crees, eres salvo, amigo, si no lo crees, eres condenada, señora, en esta tarde, la Biblia dice, que él ascendió a los cielos, se ha sentado, a la diestra de Dios, en las alturas, de donde, ahora lo estamos, esperando, ya va a llegar, el momento, en que él, aparecerá, amigo oyente, ya estamos, en el tercer día, ya estamos, en la tercera vigilia, ya estamos, en la última etapa, de la iglesia, que se llama, la odisea, señores, ya estamos, en la recta final, ese rey, ese rey de los siglos, se avecina, amigo oyente, para llevar a los cristianos, en San Lamael, tierras del pueblo, en toda Guatemala, y en los, amigo oyente, en los cinco continentes, del mundo, se avecina, el rey de la gloria, mire que dijo este hombre, Daniel, capítulo 6, y versículo, es el 26, dice de esta manera, Daniel, capítulo 6, verso 26, dice, de parte mía, expuesta a esta ordenanza, que en todo, el dominio de mi reino, todos teman, y tiemblen, ante la presencia, del Dios de Daniel, porque él, es Dios viviente, oiga, y permanece, por todos los siglos, y su reino, no será jamás, destruido, y su dominio, perdurará, hasta el fin, no hay nadie, quien ha vencido, a ese rey, de los siglos, ni lo vencerá, porque, eres el rey, de los siglos, invencible, amigo oyente, él siempre, ha ganado las batallas, él jamás, ha salido, derrotado, oigan señores, la Biblia dice, amigo oyente, que este hombre, amigo oyente, este hombre, pudo, declarar, amigo oyente, que el Dios, a quien Daniel, servía, era único, nada menos, amigo oyente, que echaron a Daniel, frente a los leones, hambrientos, amigo, en el pozo, en esa cueva, donde estaban los leones, dice que Dios, envió su ángel, ese rey, de los siglos, envió su ángel, y tapó la boca, de los leones, y no pudieron hacerle, ningún daño a Daniel, oigan señores, ese rey, de los siglos, te está tocando, en esta tarde, ese rey, te está llamando, es el poderoso, amigo oyente, es el que siempre, ha venido llamándote, y hoy, una vez más, te llama, en esta tarde, este, este ser, es amigo oyente, omnipotente, es el Dios, todopoderoso, es el que hace, temblar la tierra, es el que hace, que los volcanes, hagan erupción, es el que hace, que amigo oyente, hagan tormentas, en el mundo, amigo oyente, la Biblia dice, que él tiene dominio, sobre la braveza, del mar, cuando se levantan, sus bolas, en la sosiega, él tiene dominio, y potestad, para perdonarte, en esta tarde, si tan solo, te levantaras, y vinieras a los pies, del Señor Jesucristo, Colosenses, capítulo 1, vamos a leer, Colosenses, en el capítulo 1, vamos a leer, versículo, 13 y 14, dice de esta manera, el cual nos ha librado, de la potestad, de las tinieblas, y trasladado, al reino, de su amado hijo, en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón, de pecados, oh señores, un día fuimos llamados, al reino de Cristo, nosotros los creyentes, pertenecemos, al reino, amigo oyente, donde reina, el rey de los siglos, inmortal, invisible, es un reino de luz, es un reino de bendición, es un reino de paz, es un reino de vida, es un reino de justicia, es un reino de amor, es un reino de abundancia, es un reino de riqueza, amigo oyente, él quiere hacerte partícipe, en ese reino de luz, amigo querido, él es el rey de los siglos, ya para terminar, en el nombre, del Señor Jesucristo, hacemos una invitación, en el nombre, de ese rey, sempiterno, amigo que permanece, por todos los siglos, habrá una persona, en esta tarde, que quisiera recibir, a ese rey de los siglos, en su corazón, que dices amigo, quisieras abrirle tu corazón, para que ese rey de los siglos, entre a morar en tu vida, hoy en esta tarde, verdad que lo quieres, Dios te ha venido llamando, él te está tocando, pues levántate, ven en esta tarde, no tengas vergüenza, él está aquí, te llama, como es posible, que el rey de los siglos, llame, a un miserable pecador, para colocarlo, en su reino de luz, como es posible, que el Señor te llama, y tú, piensas resistirle hoy, a ese rey de los siglos, amigo, ninguno que se ha endurecido, contra él, le ha ido bien, porque el que ha dominio, sobre todos los siglos, él permanece, para siempre, hoy, en esta tarde, levántate, amigo, no tengas vergüenza, no tengas miedo, ven, vence la vergüenza, ven, Cristo te llama, levántate, ahí dóblate tus rodillas, ahí en tu silla, ahí dile, rey de los siglos, entre a morar en mi corazón, la sangre de Jesús, te limpia, de todo pecado, amigo, ese rey de los siglos, tiene potestad, en la tierra, también, para perdonar pecados, ese rey, sempiterno, tiene potestad, para cerrar el infierno, bajo tus pies, si en esta noche, te levantas, amigo querido, o en esta tarde, te levantas, ese rey, que es dominio, para cerrar, las puertas, del infierno, en esta tarde, ya no endurezcas, tu corazón, goden, levántate, Dios te llama, entra, ese rey, de los siglos, en tu vida, cuando ese rey, de los siglos, entra en tu vida, vas a tener el poder, de una vida indestructible, y vas a pertenecer, al reino de luz, al reino de paz, al reino de amor, al reino de justicia, al reino de riqueza, al reino, amigo oyente, donde solamente, reina, el amor, vamos, levántate, Dios te llama, amigo, no te quedes ahí sentado, vamos, el señor, te está llamando, ese rey, quiere entrar a tu corazón, ese rey, de los siglos, hoy quiere transformar, tu vida, ese rey, de los siglos, hoy quiere entrar, a tu pobre corazón, vamos, levántate, cuatro minutos, me quedan, voy a terminar, este mensaje, vamos, no endurezcas, tu corazón, no es posible, que resistas, el llamado, el rey, de los siglos, inmortal, invisible, el único, y sabio Dios, el que te ha librado, de la muerte, el que te ha dado, tu trabajo, el que te ha dado, la vida, el que te ha llenado, de fuerzas, ese rey, de los siglos, el que esté amando, mira a este hombre, de rodillas, aceptando a Cristo, y tú, porque te estás quedando, a ver señora, ya perteneces tú, al reino de luz, o todavía no, ya perteneces, a ese reino de paz, pero al que no perteneces, quisieras, de ese rey, de los siglos, entre morar, en tu vida, en esta tarde, quisieras, quisieras que ese rey, viva por los siglos, amigo oyente, señora, en tu corazón, verdad que sí, porque si dejas a entrar, a ese rey, tú jamás, morirás eternamente, lo crees, crees que jamás, vas a morir eternamente, si lo crees, ahí dobla tu rodilla, señora, ahí lo puedes hacer, mira, el señor, te está llamando, vamos, si lo crees, levántate, levántate de tu silla, ármate de valor, ese rey, de los siglos, te llama, el rey, te quebranta, ay, arrodíllate, bendito sea Dios, por esta señora, aceptando a Cristo, joven, y tú, piensas quedarte, sin dejar entrar, ese rey, de los siglos, en tu corazón, verdad que no, como es posible, tú no puedes soportar, que ese mismo rey, de los siglos, salga, y se vaya de ti, en esta tarde, vamos amigo, dos minutos me quedan, vamos, habrá una persona más allá adentro, allá adentro, por este lado, hay una persona más, que en esta noche, quiera recibir a ese rey, de los siglos, yo sé que si lo hay, vamos señorita, vamos, levántate, vamos amigo, ya no resistas, el llamado, del rey de los siglos, es el señor, que te llama, levántate joven, el tiempo se está terminando, el tiempo está acabando, el que aprovechó, aprovechó, y el que no, se va a quedar, nadie prevalece, contra el rey, de los siglos, porque Satanás, ha quedado vencido, derrotado, amigo oyente, Satanás, un día, será lanzado, al lado de fuego, donde estará la bestia, y el falso profeta, y amigo mío, en compañía, de ellos estarán, las personas, que jamás, hicieron, pertenecer, al reino de luz, al reino de paz, al reino de vida, amigo, el que esté amando, el que quiere trasladar, sacar el reino de tinieblas, y trasladarte, al reino de luz, al reino de Cristo, vamos, quieres pertenecer, a ese reino, vamos, ay, arrodillate, ay, no puedes hacer, un minuto falta, en ese minuto, habrá otra persona más, que quiera, hay otro joven, hay otra señora, hay otra señorita, vamos señora, levántate, levántate amigo, no te quedes, en un minuto, levántate de tu silla, ay, arrodillate joven, no lo dejes pasar, esta es su oportunidad, Dios te está tocando, es el rey de los siglos, te está llamando esta tarde, vamos, ay, arrodillate, ay, entréale tu alma al Señor, ay, dile al Señor, que te perdone, ay, dile al Señor, que te salve, de la condenación eterna, vamos señores, no lo hay, aquí terminamos, este mensaje precioso, el que aprovechó, aprovechó, y el que no se quedará, para lamentar, para llorar, pero será demasiado tarde, porque el mañana, puede ser tarde, el mañana, el nunca, el mañana, no está garantizado, por eso dice, hoy, es el tiempo aceptable, hoy, es el día, de salvación, concluimos, con este mensaje, que se llama, Jesús, el rey, de los siglos, y en esta tarde, aceptas a Jesús, aquella sangre preciosa, que Cristo derramó, de su bendito costado, abierto a la cruz, ella te limpiará, de todo pecado, y que el Señor, bendiga, sus palabras. Gracias.